Y ustedes de los que dicen que en su relación con su amiga o amiga buena onda lo tiene bajo control todo, ¿estás seguro? Bueno, Jennifer Nasir nos dice, ¿cómo podemos darnos cuenta si esa persona que se ha convertido, se ha convertido ya en algo más que un amigo con derechos y ya empieza a entrar en el corazoncito, mi querida Jen? Aquí estamos hablando especialmente cuando digamos, tú tienes a tu esposa, son muy felices, y tienes tu amiga con la que platicas y demás. ¿Cómo nos damos cuenta que esa amiga o amigo, dependiendo del caso, está en la rayita de ser algo más? Que nos debemos de preocupar. ¿Ustedes qué creen? Las listas, el indicio. Exacto. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo nos damos cuenta? Yo no creo que exista la amistad entre hombres y mujeres. No, sí, sí. Natalia, tú y yo somos amigos y... No, pero no salgo contigo a comer, ni salgo a tomar café, ni nos vemos así. Pero ¿cómo nos llevamos bien y nos estimamos y nos queremos y nos apoyamos? Pero no vamos para arriba y para abajo. No necesitamos salir. A un amigo nada más es salir a comer. Exacto. Yo creo que son más amigos que se saldrían a comer. Como hermanos. Yo digo que sí se puede, si se puede la amistad hombre y mujer, siempre y cuando ninguno de los dos esté interesado. Pero siempre se va a enamorar uno. Porque si tú y yo somos amigos y me interesas, aunque yo a ti no, no se puede estar. Pero se supone, bueno, que ese ya es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Pero dices, ¿cuándo empiezas ya a volverse alguien especial? Tal vez cuando empiezas a pensar y como que la extrañas. Ese sería un indicio. La extrañas. Porque yo extraño mucho al mejor amigo que vive en Chile. Pero ¿de qué manera lo extrañas? Bueno, el Chile siempre se extraña. ¿Cuándo te mató? No, 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 la persona. ¿Cuándo te mató? Yo dije, ¿qué parte de su vida extrañas? Yo creo que empiezas a ver miradas, empiezas a ver como más, ya sabes, contacto físico. Ganas de estar con él. Sí, 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 sí. Sí, ese definitivamente es uno de ellos. El primero del que podemos hablar es, le empiezas a platicar cosas de tu pasado que no le platicabas a nada. Uy, proximidad intelectual. O digamos, a muy poca gente. O sea, le platicas estas cosas a tu pareja, igual a tu mejor amiga y se lo empiezas a platicar también a él. ¿No es también un mejor amigo? Ahora, ojo, no quiere decir que si nada más hay uno de estos síntomas es que ya hay, quieres todo con eso. No, 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 parece que aquí ya hay un flir. Sí, de las cinco que van a escuchar, hay las cinco, si empiezan a se preocupan. A ver, a ver. Número uno. La primera es esa. O sea, le empiezas a platicar cosas que casi nadie a tu alrededor sabe. Ok. Ok. Dos, empiezas a compartir cuestiones emocionales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, híjole, es que hoy estoy súper deprimida por A, B y C, siento que la vida es esto. Me pelé con... O sea, le empiezas a platicar. No solo tu pasado, sino tu presente, tu día a día. Ok. Ay, pero si les cuentas, por si ya tenéis. Yo también sí le cuento. ¿Vale? Oh, no, ya llevas dos. ¿Qué llevas dos? Yo también llevo dos. Yo también llevo dos. Pero por ejemplo. Santa, bájate de mí. Pero no he mencionado algo importante. A ver, la siguiente, la siguiente. En el momento que dejas de ser amigobio con alguien es porque yo hubo tronadora, déjate, ¿no? O sea, ya hubo sexo. No, no, en el momento que dejas de ser amigobio con alguien, ya se acabó la mitad. ¿En qué momento darte cuenta que ya vas a empezar el ojote? Antes de... Ya una vez que llegaste ahí, ¿sabes qué? No, pues ya... Que ya no hay vuelta. Ya te aventaste la hurracarrana, pues ya no... No, aquí es justo antes de eso. O sea, ¿cómo decir? Híjole. Va, puede pasar. A ver, rojo. Mau, 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 mau. Tres. ¿Realmente te incomodaría presentárselo a tu pareja? Ah, no, ya, ya vas a dar miedo. Tú eres muy amigo de tu. No, yo el negro al lado, mi negro. Lo quiero de verdad como a ella. Igual, entonces ahí sí, ya. Ya no, ya no se lo vemos. Espera, amigo. Este, ¿no le comentas qué tan seguido se frecuentan? No, sí. Pero eso puede ser por culpa de la pareja. Que es muy celosa. Por lo que tú quieras, puede ser. O sea, sí puede ser eso. Que es excesivamente celosa. Pero porque lo juntas. Pero suena muy inquisitorio, ¿no? Así de, te tengo que decir con quién estoy, qué estoy haciendo. No, 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 pero puede ser algo casual. Es que hoy en el programa hablé con Natalia. Ya no le voy a platicar tanto a Natalia. Vaya a decir que ella y yo... No. Exacto, no. Normal, casual. Pero si sientes que hay algo diferente. Ah, no, bueno, claro. O sea, le digo que fui contigo, pero no le digo que fui con René. Exacto. 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 No, eso sí lo sé. Y el que de plano ya, o sea, preocúpate, es dos partes a esta, que es constantemente estás pensando en esa persona durante el día y te emociona cada vez que lo ves. Ah, no, nada. O cuando vas a ir a ver. Eso ya es amor. Porque, por ejemplo, eso sí es diferente porque... No, yo la saludo con gusto, pero así como que me emocione. Que te empiezas a arreglar más cuando lo vas a ver, que te empiezas a poner más. Mira, ya va, ya va. Oye, ¿qué es lo que hacer para los travestis sentimientos? ¿O les da rienda a los contrarrestes o qué haces? Mira, lo importante primero es concientizarte, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ay, no pasa nada, no pasa nada. Y va evolucionando, va evolucionando, después te enganchas. O sea, sí, es que eso es lo que yo te decía al principio. Yo sí creo que si de repente empiezas a tener una convivencia en la que te vas a comer, a desayunar, y luego que se van a hacer el fin de semana, que luego vámonos al teatro. Se está cultivando. Hay algo, están teniendo una relación, por eso es lo que decía. Pero están cooperando de los dos lados. Claro, claro. O sea, una amigo-amistad, o sea, es amistad-amistad. Exacto. El amigo-obio ya es diferente. O sea, ya hay tocación, ya hay... Pero muchas veces nosotros somos los primeros en... Ay, exagera, si no hay nada, si no es para tanto. Es solo un amigo, dicen luego. Es solo un amigo. Y la realidad de las cosas es que si tú no eres el primero en reconocerlo y ponerte tú mismo un límite, esto sí evoluciona al punto que ya después no hay vuelta atrás. Híjole, sí, es que... O sea, te metes en problemas que al rato el costo es demasiado alto. Pero es que no puedes enamorar de todo el mundo. ¿Qué hacer, Jennifer? ¿Qué hacemos? Ah, no, cuando tú te das cuenta en eso, primero, si lo reconoces, entonces tienes que empezar a cada vez estar menos tiempo con esa persona. Ok. Aunque te caiga muy bien. Lo inevitable es lo inevitable. Te raciono, mi amistad. Sí. ¿Sabes qué? A partir de mañana te la raciono. A ver, ¿cuántas películas tenemos que ver de infidelidades que siempre acaban mal? O sea, es muy rara la historia donde, ah, tuvo esta infidelidad y le sirvió porque valoró más a su pareja. No digo que no pase. Generalmente se vuelven conflictos, rompen y después te dicen, hombre, para haber sabido que esta persona iba a ser el mismo infierno que tenía antes, hubiera cuidado mejor a mi pareja que tenía. Yo lo que haría es te presento a una amiga y siempre salimos los cuatro juntos. Ah, ya, right. Sí, 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 sí. ¿Cómo ven, niños? Pero es que entonces un día alguien va a levantar la mano cuando salgan los cuatro y va a decir, yo cierro rosca. Ah, no. Lo ideal es... No, no, es que estamos hablando de la época de Reyes, pero lo vas a ver más seguido, Jenny. Sí, no, no, lo ideal es dejar de ver, romper, porque cuando ya hay química y ya hay algo ahí, lo ideal es, digo, si trabajas con esa persona es difícil romper por completo, lo ideal es eso, romper con esa persona. Pero no puedes evitar que siempre haya una amiga o un amigo que le haga ruido a tu pareja, o sea, no puedes vivir con esa inseguridad. Pero no puedes ver la inseguridad de tu pareja. No, no, ruidos, no hay tantas personas en tu vida que se cruzan, que realmente te hacen ruido en serio. Claro. Esos son muy contados en la historia. Yo quisiera que él me hiciera ruido ahorita. ¡Ay, ay, ay! ¡Por viento! ¡No, no, no! ¡Ya le vas, por viento! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ni buscando, loca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es que sí le suben galanes! ¡Mira! ¡Pero no hacen ruido! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No le hagan caso! Mi único punto es que encontrar esas personas con las que realmente cuadras no es fácil. Entonces hay que tener cuidado cuando aparecen si tienes pareja. ¡Eso! ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡1, 2, 3! ¡Uh! ¡Listo! Gracias por estar con nosotros. Mañana nos esperamos en punto de las 9 de la mañana aquí en nuestro día. Hasta mañana. ¡Adiós! ¡Adiós!